¿Cómo evitarás mujer que no te quiera? ¿Cómo evitarás que tus ojos me quemen? Si tú eres la responsable que mis penas sean como las olas que no se detienen Cuando tus ojos flecharon a los míos, de inmediato me detuve en tu mirada Era como aquel casado en el olvido, que las muchachas no miran para nada Dicen que aquel que se casa está vencido, si fracasa queda su acta condenada Dicen que aquel que se casa está vencido, si fracasa queda su alma condenada Fue cierto que tu amor, me llegó en una mirada Me atravesó el corazón, para alojarse en mi alma Me digan que el casado no vale nada, pero yo si soy sincero con tu amor Me digan que el casado no vale nada, pero yo si soy sincero con tu amor Báila los monedos, Efraín, Chávez, Cabrales Música Muchos que se casan como recompensa, reciben cariño los primeros días Tienen los problemas, surgen las tormentas, después de contra ti la melancolía Contigo es distinto, ya tengo tu amor, tus ojos me han dado lo que había pedido Yo te trajo a mí como una bendición, por todo lo que en el mundo había sufrido Aunque tú sabías que yo estaba casado, no me pides nada a cambio de cariño Aunque tú sabías que yo estaba casado, no me pides nada a cambio de cariño Pues cierto que tu amor, me llevó en una mirada Me atravesó el corazón, para alojarse en mi alma Que digan que el casado no vale nada, pero yo si soy sincero con tu amor Que digan que el casado no vale nada, pero yo si soy sincero con tu amor Música 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 Música